Aquí desde el departamento de Alto Paraguay, puntualmente aquí ya en la zona de kilómetro 65, cerca de Carmelo Peralta, donde hemos trabajado sobre tres temas en esta oportunidad. Por un lado la cuestión del aeropuerto, que se va a trabajar para tener un aeródromo de todo tiempo como corresponde a la ciudad, que va a tener el desarrollo como Carmelo Peralta. Por otro lado, estuvimos en el emplazamiento del puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño y viendo las necesidades que vamos a tener de algunas obras complementarias de accesibilidad al lugar donde va a llegar el puente. Y también corroborando los avances de las tareas en los diferentes tramos de la ruta bioceánica en su primer tramo. Se avizora que para finales de julio ya tendremos los primeros kilómetros de asfalto en el departamento de Alto Paraguay y también el inicio de la bioceánica desde Loma Plata, que tiene como culminación en junio del año 2022 terminar este tramo 1 de la bioceánica. Realmente muy contentos de poder haber comprobado los avances y especialmente la gran cantidad de mano de obra que generan estas obras aquí en la zona de Carmelo Peralta.